Cuando de lejos de Cuanta Cuando mi niñez besó tu suelo Yo changuito pata a pila Caminaba tus entranas Se me adentra una nostalgia Acordándome de vos Mi catamarca Cuando era chango soñaba Con andar y andar andando Hoy que soy hombre comprendo Que es mejor estar asestando Y en el pago una trampita Que no acabo de entender Cuando siento chacareras Ya estoy queriendo volver Andaré, andaré Pero allá volveré Vuelvo al pago en cada acorde De mi guitarra nochera Vuelvo al pago en cada verso De mi musa vidalera Ese ojito de agua Siempre está brotando Así me brotan las copas Para cantarle a mi pago Escondido el chiricote Siempre le da por cantar Al hombre lejos del pago Al hombre lejos del pago Le sabe dar por llorar Pica fuerte, rupa, rupa, chico Si se lo quiere arrancar Guarda el recuerdo del pago Si se lo quiere olvidar Andaré, andaré, andaré ¡Vuelvo al pago en cada verso! 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 ¡Vuelvo al pago en cada verso!